Lucho Todo, le quiero caer ahí ¿Tenés ahí algún jefe de calle? ¿Alguno por si hago mucho bondi? Le rompo la cabeza, ese hijo de puta Porque no me metan en cana, ¿viste? Porque tengo que viajar Después al otro día tengo que viajar ¿Tenés ahí para hacerme la segunda? En Avenida Mitre está Ahora te paso la altura